Telesatélite es la única compañía en ofrecerte fibra óptica en Mazarrón y próximamente en Puerto de Mazarrón. Hasta 120 megas y con la mejor latencia. Fibra óptica, 4G, WiMAX, telefonía y televisión con más de 50 canales. Y si la fibra no llega a tu zona, no te preocupes. Llegamos donde otros no llegan con el 4G de Telesatélite. 10, 20, 30, 40 y 50 megas y sin límite de descarga. Infórmate en las oficinas de Telesatélite Mazarrón, calle Escultor Salcillo o al teléfono 968 59 28 99. Consulte al resto de promociones en tvmazarrón.es. Buenos días. Hoy nos trae aquí a la presentación de una nueva edición de Mazarrón Supervivencia Fílmica, en la tercera edición. Nos acompaña Marta, nos acompaña Miguel. Decir que este año está previsto que esta nueva edición de Supervivencia Fílmica se lleve a cabo durante tres días, que serán viernes 16 de junio, sábado 17 de junio y domingo 18 de junio. Ahora le daré paso, para que nos hable Miguel, de las novedades que este año trae esta nueva edición de Supervivencia Fílmica. Hay que decir que el año pasado fue todo un éxito de participación, también en cuanto a las actividades que se desarrollaron. La verdad es que gustó mucho a los que allí se acercaron, tanto a los participantes como a los que el público en general. Recuerdo el taller de YouTube, la verdad es que fue todo un éxito y este año también contamos con nuevas novedades. Vamos a hacerlo ya público en las fechas en las que estamos, puesto que lo que nos interesa es darle difusión y que la verdad es que se apunte no solamente grupos que vengan del resto de provincias de España a nivel nacional, sino también que haya mazorroneros con esa inquietud y también se incorporen a esta nueva edición. Hay que decir que desde enero se están llevando también a cabo de forma paralela unos talleres relacionados con la filmografía o con el mundo del cine, que se están llevando a cabo por parte de Benito Raval. Y bueno, vamos a aprovechar que esos grupos que se han formado en esos talleres, parte de ese material que se está elaborando de cortos, pues también sirva en estas jornadas, pues para también el público que se acerque, pues también que vea lo que ha dado decir esos talleres y que, bueno, que tenga la oportunidad de ver de alguna manera esos cortos que se han realizado en estos talleres, pues que vea que son los primeros, como decía, los primeros pinitos de estos mazorroneros que se han acercado a estos talleres, ¿no? Y bueno, yo pienso que es una iniciativa aprovechando este evento que se mueve en relación al mundo del cine, en la modalidad de corto, pues que vea las cosas que son capaces nuestros mazorroneros en esos talleres, como digo, que se están elaborando, pues también que se vean en esas jornadas. Y yo, sin más, como digo, agradecer el esfuerzo, el trabajo que lleva detrás de la organización de un evento como es este, a Marta, a Miguel, y bueno, que nos hablen un poquitín en qué va a consistir este año, que lo hemos elaborado y, bueno, la verdad es que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo este año también adicional en ir mejorando esta edición, esta nueva edición, como digo, de supervencia fílmica, que cada año vayamos, de alguna manera, que vaya siendo algo importante dentro de la programación cultural de mazorron y yo creo que ya se va consiguiendo, ya se va consolidando y, bueno, ya estamos. Nada más. Muchas gracias y le paso la palabra a Miguel a ver lo que nos diga un poco acerca de él. Vale. ¿Puedo ver los micrófonos también así? Sí. Vale. Pues nada, lo primero es, como siempre, que nos ha alegrado mucho estar aquí por 13 años. Eso significa que nuestra idea está teniendo éxito, está resultando bien y que el Ayuntamiento nos apoya. Y voy a explicar un poquito lo que va el concurso, por si alguien no lo sabe, si es el primer año que se entera de esto, pues bueno, es un concurso que organizamos en Mazarrón durante un fin de semana en el que abrimos convocatoria de equipos de rodaje de todo el mundo, como pueden venir, el año pasado vení de varias partes de España y consiste en rodar un cortometraje en 45 horas. Para saber eso, el viernes hacemos un sorteo en el que grabamos un objeto que tiene que salir en el cortometraje, que suelen ser cosas típicas de aquí. El año pasado, por ejemplo, fueron una malla de tomates. El género del cortometraje y también sería... La localización de aquí, de Mazarrón. La localización, claro, muy importante, que salga Mazarrón. En todos los cortometrajes en el Mazarrón. Entonces, los participantes tienen que grabar ese corto en un fin de semana, porque el domingo ya se entrega el corto y lo proyectamos. Entonces, básicamente en eso consiste el concurso. Hacen un cortometraje en 45 horas, el domingo se proyecta, hay un jurado y delibera quien es merecedor de los premios. Eso consiste en el festival. Y nada, el año tras año intentamos poder ir cambiando las actividades, que son diferentes. Este año, como me ha dicho Pedro, vamos a aprovechar que hay una formación cinematográfica en Mazarrón, con un director de cine que está dando unos cursos, para estrenar y proyectar esos fotometrajes resultantes en nuestro festival. Entonces, también vamos a hacer un taller de stop motion, una técnica de animación, una técnica cinematográfica también, que complementa a los talleres que ya ha dado. Entonces, pues, intentamos que, ya que ha sufrido esa iniciativa tan buena de hacer esos talleres cinematográficos aquí en el pueblo, pues, que nuestro festival también forme parte de eso un poco, que sea todo que esté todo reaccionado, porque al fin y al cabo lo que queremos es fomentar la industria y la cultura cinematográfica aquí en Mazarrón. También lo que ha dicho de que participan mazarroneros, han participado ya en nuestro concurso. También el año pasado ofrecimos el grupo de teatro, un grupo de teatro que hay aquí, a los participantes que venían de fuera como actores. Entonces, también la gente mayor del pueblo que está en teatro que quiera participar, pues puede participar también, como participando como actores, como actrices, y la verdad es que fue una experiencia muy buena. La gente, como mucha gente, no había participado nunca en un rodaje y tuvo la oportunidad de participar en un rodaje, de ver una cámara, el sonido, etcétera. Y esperando que todo salga bien, que se apunte en grupos y que sigamos año tras año, pues consolidando este festival. Y si quieres, Marta, si quieres explicar actividades que hay de paso a los chuletos. Pues sí, vamos a hablar un poco el viernes, aparte de la recepción de los grupos participantes, de la entrega del domingo de los cortometrajes y demás. Tenemos, por ejemplo, el viernes la actuación del grupo de teatro Canalejas, que es aquí de Mazarrón. Y van a interpretar la zapatera prodigiosa de García Lorca. Luego el sábado, por ejemplo, como ha dicho Miguel, tenemos el taller de stop motion, que es la primera vez que lo hacemos este año, va a ser la primera vez que hacemos algo así. El primer año hicimos un taller introduciendo al cine y demás, pero esta vez ya va a ser un poco más avanzadito, vamos a hablar sobre el stop motion. Está enfocado a jóvenes, pero está abierto a todas las edades. Tiene inscripción, se envía una inscripción previa al e-mail y ya está. Y las plazas son limitadas, por eso hay que hablarlo con antelación. Después, el sábado también tenemos la proyección de cortometrajes participantes en las anteriores ediciones del festival y la proyección de los cortometrajes, como hemos hablado antes, de los talleres de Benito Raval. Y el domingo, proyectamos todos los cortometrajes que han sido realizados durante el fin de semana y durante la deliberación del jurado, por ejemplo, este año vamos a tener un espectáculo de música y teatro con un grupo llamado Tarantino Experience, que es de Murcia. Y nada, nada más, que ya está la entrega de premios, la clausura del festival. Y nada más, en realidad, pues ya esperamos que tengamos bastante acogida y damos muchas gracias al alentamiento, a todo el mundo que está ayudándonos y colaborándonos. Y nada, a toda la gente que nos apoya, a todo el grupo de teatro, por ejemplo, de aquí de Mazarrón. Y nada, nada más, yo creo que con esto. Las actividades son gratuitas. Sí, las actividades son gratis. Las actividades son gratis. Participar en la competición tiene una inscripción, pero todas las demás actividades son gratuitas. Sí. Las proyecciones de corto, el taller, aunque tenga inscripción, pero gratuito. O sea, cualquiera que pueda, que quiera participar del pueblo, pues es bienvenido. Y será en el Centro Cultural. Exactamente. En el Salón de Actos del Centro Cultural. Sí. Tenemos una página web, tenemos un correo, pues si alguien quiere una información, en Facebook estamos también, en Twitter. O sea, que si alguien quiere informarse un poco más, pues estamos en redes sociales y página web, pues cualquier sugerencia. Si alguien tiene un cortometraje y lo quiere exponer, pues se puede hacer un hueco, el de aquí de Mazarrón. Estamos abiertos a todo lo que nos diga. Por supuesto. Y todo lo que sea fomentar el cine, crear experiencias, que los directores nobeles en el futuro cuenten como azarrón, como plató de rodaje. En fin, promocionar la industria, que crea puestos de trabajo y riqueza y la cultura. Porque el cine, al final, son las dos cosas. Y hasta esperamos que todo salga bien y que el año que viene estemos aquí otra vez. Muy bien. Muchas gracias. ¿Conectamos? Cilisatélite es la única compañía a ofrecerte fibra óptica en Mazarrón y en las principales zonas del puerto. Hasta 100 megas. Fibra óptica, 4G, Wimax, telefonía y televisión con más de 50 canales. Y si la fibra no llega a tu zona, 4G a máxima velocidad. Donde otros no llegan, telesatélite sí. Telesatélite 10, 20, 30, 40 y hasta 50 megas. Y sin límite de descarga. Consulta combinados en www.mazarrón.es o en nuestras oficinas en Calle Esculto Salcillo de Mazarrón y en la avenida Autónmeca del puerto. Teléfono 968-592-899. Porque lo principal para nosotros es la velocidad de nuestros clientes. Telesatélite Mazarrón. Más de 30 años a tu disposición. ¿Conectamos?